En este popular barrio de Panamá, llamado Vacamonte, vive Leticia Montoya. Ella sería una ciudadana más dedicada a sus labores de ama de casa si no fuera por una intrigante actividad que quizás muchos de sus vecinos ni sospechan. La firma de Montoya aparece en más de 10.000 sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, para el que ella trabaja. Mossack Fonseca tiene sede en Panamá, pero oficinas en decenas de países del mundo. En todas hace lo mismo, ayudar a crear sociedades en paraísos fiscales, en lugares donde es completamente opaco el registro mercantil. Montoya es solo un eslabón de una lucrativa fábrica de sociedades de papel operada en Panamá por Mossack Fonseca bajo un sistema sin mayores controles. Univisión Investiga, en asocio con el Consorcio de Periodistas de Investigación, examinó los papeles de clientes de América Latina en esa firma y entre ellos encontró a Marjorie Dadiana Chacón Rossell, la más activa lavadora de dinero de Guatemala para el Chapo Guzmán y quien fue condenada por narcotráfico en Estados Unidos. Los hermanos Rodríguez Borgio, cuestionados por autoridades mexicanas por posible lavado de dinero en casinos de su propiedad. Adrián Velázquez, alias Guarapiche, un capitán del ejército venezolano, esposo de la ex enfermera privada del presidente Hugo Chávez, quien fue directora del Tesoro. El famoso jugador de fútbol Lionel Messi, bajo investigación en España por sus negocios en paraísos fiscales, también aparece en una de las sociedades. En la base de datos vemos que Mossack Fonseca está al tanto de quiénes son sus clientes. Cuando un equipo de la televisión francesa se acercó a la residencia de Leticia Montoya, se encontraron con una persona que les pareció ser ella. El parecido entre esta persona, que se identificó como su cuñada, y la foto del pasaporte de Leticia Montoya, hizo que los periodistas insistiesen en sus preguntas. Al alejarse, la cámara captó el logo de Mossack Fonseca. El expresidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, Carlos Barzallo, explica cómo funciona la labor de estos prestanombres. Se utiliza lo que se llama los directores nominales, es decir, personas que por una retribución sirven como directores en la compañía. ¿Y es sano el hecho de que sean personas de la misma empresa que creó la sociedad? Se debate cuántos directorios yo puedo estar y se discute si tres es mucho, porque el tiempo no da, y uno puede encontrar a una persona que es directora en miles de sociedades. Viviendo en esta casa, Montoya figura como directora o tesorera de empresas de todo el mundo, entre ellas algunas relacionadas con el escándalo de corrupción de la FIFA o el caso contra el entorno de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por enriquecimiento ilícito. La filtración consta de 11.5 millones de correos electrónicos y documentos de Mossack Fonseca. La masiva filtración de documentos llegó a manos de dos reporteros alemanes de este diario que decidieron compartirla con diversos reporteros de investigación de varias partes del mundo. Los reporteros nos reunimos aquí en Múnich para analizar los personajes y las empresas que aparecían en esta gigantesca base de datos. Meses de investigación conjunta exponen ahora las empresas de papel de 11 presidentes o expresidentes y de otros 128 políticos y oficiales públicos. Por ejemplo, en la base de datos está el caso del presidente ruso Vladimir Putin, una persona que siempre dice a los medios que es un simple músico y no un hombre de negocios. Los documentos revelan cómo este amigo del presidente ruso y otras personas afines a él crearon un complejo entramado para ocultar más de 2.000 millones de dólares. Mossack Fonseca le ofrece un menú de posibilidades, empresas nuevas o empresas con tradición. A veces la compañía en un paraíso fiscal se crea de cero, pero las más valiosas, las que más secretismo proveen, son aquellas que fueron creadas en algún momento, pues fueron puestas quizás como en una estantería y de ahí se dejaron envejecer. Como los vinos. Igual que los vinos, estas compañías se dejan envejecer. Son las más valiosas porque es más difícil trazar quién está detrás, porque ya fueron creadas hace años y es muy difícil establecer la conexión contigo. El cliente escoge el domicilio de la sociedad, que puede ser Panamá o cualquier paraíso fiscal del mundo. Personas de alto perfil, compañías, gente con cuentas en Suiza, todos acaban entrecruzándose en esa oficina. Y de allí sale a abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad. Además de Leticia Montoya, Mossack Fonseca utiliza a otros directores como DINES. Los documentos revelan que incluso utilizó sociedades con una directora que había fallecido. Las direcciones de los firmantes se ubican en barrios populares. En esta casa vive Ray Taylor, quien según su declaración de impuestos cobra 475 dólares al mes, pero aparece en miles de compañías. Buenas tardes, señora. ¿Usted es la esposa del señor Taylor? Estamos haciendo un trabajo sobre Mossack Fonseca y tengo entendido que él trabaja allá. Sí, pero él no tiene trabajo. Queríamos preguntarle cosas porque él aparece en muchas sociedades de esa firma y quería que nos explicara a qué se dedican esas sociedades, por qué él tiene tantas sociedades. José Abel Almengor y su hermano Abdel conocen bien lo que se esconde detrás de este esquema. José Abel fue fiscal antidrogas de Panamá. Su hermano es abogado y ha tratado con empresas como esta. Ambos coinciden que la firma debe hacer la debida diligencia, examinar los antecedentes de los clientes, los llamados beneficiarios finales. En el momento que la firma de abogado detecte que hay una actividad anómala, sospechosa, entonces a la firma de abogado le corresponde decir rechazo al cliente y reporto a la unidad de análisis financiero, que es la debida diligencia, identificación y ubicación del beneficiario real, punto. Fuiste fiscal de este país y conoces este mundo de estas compañías dedicadas a crear sociedades. ¿Qué porcentaje de esas compañías están dedicadas a ocultar dinero de corrupción, de narcotráfico o de evasión de impuestos? Definitivamente que nosotros no vamos a sentarnos aquí a decirte que todo en la sociedad anónima de Panamá, todo es muy bonito, todo es muy lindo. En Panamá son varios los bufetes que se dedican a este negocio. Mossack Fonseca fue fundado en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. Este último se desempeñaba como ministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, hasta hace tres semanas. Nosotros creemos que hay una campaña internacional, una tendencia internacional, no solamente contra nosotros, sino contra el país, usándonos a nosotros como chivos expiatorios. Fonseca renunció un día después de que periodistas de varios de los medios participantes en la investigación, nos presentamos en las oficinas del bufete para pedir explicaciones de sus operaciones que no habían respondido por correo electrónico. ¿Queremos hablar con la gente de Mossack Fonseca? No, no, no se puede. ¿Por qué no se puede? Lastimosamente no se puede. ¿Pero nos puede dar una razón?